Para ti mi gente, Tierra Negra, Báinalo Salud, salud Con las manos arriba, beso Con las manos arriba, beso Con las manos arriba, beso Ay que bonita se te ve, cebolita colorada Ay que bonita se te ve, cebolita colorada Por qué me haces llorar, cuando te voy a tocar Solo porque es verdad, no te me dejas comer Por qué me haces llorar, cuando te voy a tocar Solo porque es verdad, no te me dejas comer Pero que riquita que estás, todos me quieren asombrar Pero que riquita que estás, todos me quieren asombrar Tan bien que solo yo, pueda probar tu sazón Más lindo de mi corazón, déjame ser tan feliz Tan bien que solo yo, pueda probar tu sazón Más lindo de mi corazón, déjame ser tan feliz Tan bien que solo yo, pueda probar tu sazón Más lindo de mi corazón, déjame ser tan feliz Tan bien que solo yo, pueda probar tu sazón Más lindo de mi corazón, déjame ser tan feliz Esgridí plocos de salvia para ti Más lindo de mi corazón, déjame ser tan feliz Baínalo ¡Vamos allá, mi gente! ¡Vamos a la reventa! ¡Y la mano más arriba! ¡Eso! ¡La mano más arriba! ¡Eso! ¡Oiganlo! Como no quisieras ser mi casa y tener mal, de mi vida quedas por vamos a amar con entregar la batalla y la detención, como de luna de los negros y la acción Como las gaviotas podríamos estar, solo las gaviotas, no toda mi vida La de esta arquitecta se sigue en la trotada, con el silbido del viento tan cará ¡Suscríbete al mar, Cristo para Dios! ¡Todos unidos con la gracia de Dios! ¡Uuuh, mira! ¡Sí! ¡Es la arquitecta se sigue en la trotada, con el silbido del viento tan cará ¡Suscríbete al mar, Cristo para Dios! ¡Todos unidos con la gracia de Dios! ¡Es así! ¡UMS! ¡Y la mano más arriba! ¡Eso! ¡Llamamos arriba! ¡Eso! ¡La chica a salgada! ¡Eso! ¡Saludad! Seguido la palomita, abandonando el malo mar De un niño donde iba a amar, de un niño donde iba a amar Son los rumas que daron, como un recuerdo de su amor En qué poder seguir a quedar, en qué poder seguir a quedar La busco por mar y cielo, y no la puedo encontrar La busco por mar y cielo, y no la puedo encontrar Doy buena gratificación, a quien no quiera información Tal vez la vea por ahí, tal vez la vea por ahí Es una lluvia, es hermosa, como un amar que su cuello De los bechitos que vendí, de los chupetes que vendí Seguido la palomita, abandonando el malo mar De un niño donde iba a amar, de un niño donde iba a amar Son los rumas que daron, como un recuerdo de su amor En qué poder seguir a quedar, en qué poder seguir a quedar La busco por mar y cielo, y no la puedo encontrar La busco por mar y cielo, y no la puedo encontrar Doy buena gratificación, a quien no quiera información Tal vez la vea por ahí, tal vez la vea por ahí Es una lluvia, es hermosa, como un amar que su cuello De los bechitos que vendí, de los chupetes que vendí Por ahí las canciones, grandes éxitos, recuerdo para todos